La verdad es que Jesús Una vez más el Señor nos abre su santa palabra que como un caudal de agua fresca cae sobre nosotros para calmar la sed de la verdad. En estos días veía un grafiti en una de las paredes. ¿Dónde está la verdad? decía. Pues aquí está la verdad. Es Jesucristo y por lo tanto es su palabra. Del Evangelio de San Lucas en el capítulo 6 de los versículos 39 a 42. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Pero, hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy debemos suplicar al Señor que erradique, que saque de nosotros toda impureza, todo mal, toda aspereza, es decir, aquello que nos impide tener un ojo limpio para poder mirar así a los demás con limpieza, con verdad, con amor, con un corazón pleno de justicia y de verdad. Señor, que nosotros aprendamos que siempre debemos mirar nuestra vida y encontraremos tantas fallas, para que así no seamos tan incrementes, para que así no seamos tan furibundos, para que así no estemos siempre acusando al hermano. Señor, que yo aprenda, como dices en el Evangelio, a mirar la viga que tengo en mi propio ojo, en vez de fijarme en la pequeña manchita que tiene el ojo, la vida de mi hermano. Por lo tanto, Señor, dame un alto nivel de amor, de caridad. Que el Señor nos bendiga y guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.